Un hombre apuñala a su hermano por presuntamente abusar de su esposa. Un hombre fue arrestado después de apuñalar a su hermano con más de 40 apuñaladas en plena calle San José de la Mariquina, en región sureña de Los Ríos. La ministra del Interior chilena Carolina Toa, quien se encontraba de visita en la zona en ese momento, confirmó el trágico suceso que se desencadenó a partir de una riña familiar. Según se informa, el motivo detrás de este violento ataque fue la presunta agresión sexual preve de la víctima hacia la pareja del agresor. La policía de investigación intervino en la escena del crimen confirmando que el cuerpo presentaba múltiples heridas inflingidas con un arma cortoponzante. El comisario Ricardo Cabrini, de la Brigada de Homicidios de Valvidia, informó que los detectives recuperarán el arma utilizada en el homicidio. Durante la audiencia de la formalización, la fiscalía destacó que el homicidio se llevó a cabo con alevosía y ensañamiento, ya que la víctima recibió un total de 43 apuñaladas en diversas partes de su cuerpo. En la audiencia de formalización de cargos por homicidio calificado, el juzgado de garantía de Mariquina ordenó la prisión preventiva para el imputado, considerando que su liberación representaría un peligro para la seguridad de la sociedad.